Música 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 Yo creo que no va a llover, ya sea aclaroso Esta es la casa de Chepita Primero las máquinas Oliver lo van a pelar, cuando el café viene seco viene así Trae esta capita que se llama pergamino, entonces le vamos a quitar el pergamino El pergamino ve que está muy polvoriento, la máquina lo muerle, lo muerle bien finito Y luego una gente en Cartago lo mezcla con melaza y hace un concentrado para las vacas, alimento para las vacas ¡Gracias por ver el video!